En un significativo logro para la sostenibilidad ambiental, Ecopetrol ha reducido exitosamente un millón de toneladas de dióxido de carbono, CO2, en sus operaciones de exploración y producción de petróleo y gas durante el periodo de 2020 a 2023. Este resultado se materializó a través de la implementación de 156 iniciativas en todos los campos del país, marcando un hito en su compromiso con la transición energética. En Ecopetrol logramos reducir un millón de toneladas de dióxido de carbono equivalente en las operaciones de exploración y producción de petróleo y gas en todo el país, mediante el desarrollo de 156 iniciativas apoyadas en la innovación y la tecnología, con las que además hemos alcanzado ahorros por cerca de 70 mil millones de pesos. Una reducción destacada de cerca de 700 mil toneladas de CO2 equivalentes se logró mediante la eliminación de fugas y venteos de gas natural en las instalaciones de producción y pozos. Además, un programa integral para optimizar el consumo de energía en los campos, que incluyó mejoras en equipos y procesos, electrificación y autogeneración de energía, contribuyó significativamente a este éxito. Este hito es el resultado de la conjugación de nuestro talento, de la tecnología y de la eficiencia en la forma como hacemos las cosas, siempre procurando la excelencia. En el ámbito de las energías renovables, la Granja Solar de San Fernando y el Parque Solar Castilla se consolidaron como fuentes de energía sin emisiones para las operaciones en el campo Castilla, mientras que la Granja Solar Brisas sustituyó la compra de energía eléctrica por energía solar fotovoltaica en la subestación Tenay, en el departamento del Huila. Este es nuestro compromiso con la transición energética justa y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés. Mirando hacia el futuro, Ecopetrol se ha fijado la meta de reducir alrededor de 800 mil toneladas adicionales de CO2 en los próximos tres años. Esto será posible mediante la implementación continua de mejoras e iniciativas que reflejen su compromiso constante con la transición energética justa y la evolución positiva de sus operaciones de producción.